Música Ok, vamos a tener que elegir, vamos a jugar primeros Estamos jugando con la IZ Que va a estar en el mundial Vamos a jugar nosotros primero Ok, vamos a conservar Vamos a jugar turno 1 Turno 1, mana girado Turno 2, el salón Y turno 3, va, turno 2 también, el huevo ardiente Bata jugando con la Grixis Así que vamos a jugar ahí, huevo ardiente A ver, a ver, a ver Vamos a quedarnos acá Ok Vamos a jugar ahí y le podemos dar un mamco raso por la cabeza Si Ahí está, le hacemos 4 puntos y ya subimos a 3 nuestro huevo ardiente Vamos a ver si le levanta la mano o no Profetiza, ok Vamos a bajar la montaña Vamos a darle siguiente Siguiente Finalizamos Ok Pasamos Vamos a ver A ver si podemos bajar la lluvia de los recuerdos Ya el dragón se transforma ahí Ok Eh, que nos interesa acá Elige 2 Vamos a bajar la tierra Y dividirla entre 0 Ahí está Vamos a bajar el huevo ardiente otra vez Damos el siguiente Siguiente Finalizamos Si pagas uno Ok Vamos a bajar otro huevo ardiente más Vamos a darle siguiente Siguiente Yo pensé que estaba en la epifanía Pero no, acá está la epifanía Espero que ahora no me miren ni la mano nada Vamos a pasar Mi turno Ahora si vamos a profetizar la epifanía Vamos a darle siguiente Siguiente Finalizamos turno Eh Resolvemos Creo que está jugando con la IZ Igual que yo Así que vamos a ver lo que tiene Cualquier cosa que nos quiera bajar Ahora vamos a dividir entre 0 ¿Qué jugar es? ¿Qué jugar es? Vamos a subirse la mano Otra vez Vamos a bajar la exhibición de mascotas Ok Y la Tierra no viene más Tierra no viene más Le damos a siguiente Siguiente Finalizamos Y la Tierra no viene más Vamos Mi turno Vamos a jugar la interacción Expresiva Nuestra mano Biblioteca Biblioteca Y vamos a ir a esta Vamos a jugar ahí Atacamos con todo Muy bien Finalizamos turno No, 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 no Y lo ponente no tiene que hacer nada mal No tiene que hacer nada mal No tiene que hacer nada mal Cierra girada Va a hacer de vuelta El segundo juego Vamos a volverse la mano Vamos a hacer un punto ahí Ok Vamos a bajar un Ciencia Ambiental Pasamos Mi turno Vamos a bajar la montaña Le damos a siguiente Siguiente Resolvemos ahí No No No, no No, no No las cosas feas No las cosas feas más cosas le damos al siguiente salgamos con todo si yo bajo esta voy a hacer los 10 a ver ahí hago 4 a ver 4 6 8 y 10 yo no me quiero mandar un lío pero espero que esto bueno el turno del log vamos a darle fin vamos a resolver ahí ok resolvemos resolvemos vamos a jugar otra más vamos a jugar otra más y vamos a jugar otra más le levantamos a la mano le levantamos a la mano mortal 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 3 puntos de daño a la criatura esto que hacen puntos de daño no lo queremos a no ser que los juegue ahora pero que los pongan ahora vamos a sacar manos salientes vamos a sacar pira práctica acá la dejamos acá la dejamos también ok está ahí porque hay ok esta puede venir esta si puede venir y vamos a llevar prueba de talento también listo vamos a ver que tal nos va que tal nos va se comió esos años conservamos vamos a enviar ahí vamos a enviar ahí lo levantamos a la mano otra vez para decirlo en un turno listo vamos a jugar si debería venir ok vamos a jugar a la isla se lo levantamos de vuelta a la mano vamos a ver vamos a ver dos días más vamos a jugar otra vez ok vamos a bajar la interacción flexiva una de nuestras manos vamos a poner esta en nuestras manos esta en la biblioteca esta ahí vamos a hacerle un punto de daño y lo exiliamos muy bien ahora jugaremos ciencias ambientales saturador de muñecos ok vamos a cancelar ahí vamos a jugar primero las ciencias ambientales bajamos siguiente finalizamos finalizamos pasamos 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 finalizamos 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 vamos a contrarrestar ahí ok ahora creo que voy a hacer quemar la casa ahora vamos a quemar la casa espero que no encuentre tierra así le destruimos todos sus muñequitos ok vamos a jugar tierra estirada y le quemamos el rancho creo que lo estamos controlando creo que lo estamos controlando un poco con estos dos decs vamos a ver que podemos hacer que vamos a cubrir una tema más y vamos por cuatro cosas nada en serio no vamos a bajar nada epifanial rom también ahí vamos a ver siguiente siguiente finalizamos finalizamos pasamos pasamos vamos a ver si nos dejan robar algo vamos a robar dos cartas y si nos saca dice que nos saca listo me gusta vamos a robar vamos a robar ahí ah ya fue tía entonces vamos a profetizar esta le damos al siguiente siguiente finalizamos no vamos vamos a devolvérselo a la mano y vamos a bajarla a ver cuánto tiene él tiene vamos a jugar esta enseñanza para poder robar algunas cartitas más cierra girada vamos a robar algunas cartitas líneas creo que yo podría atacar quizá con la tierra esa ahí está finalizamos y bueno vamos a esperar que se gire todo eh vamos vamos al contrarrestar ahí vamos al siguiente siguiente atacamos con todo finalizamos vamos vamos a resolver creo que se resolvó este ahí vamos a pasar mi turno vamos la montaña vamos a bajar el huevo ardiente vamos a bajar la interacción expresiva en nuestra mano biblioteca y vamos vamos a tirar esta vamos a profetizar ahí siguiente siguiente hay que tenemos que sacar encima esa sin ataques finalizamos espero que no atenga ahora el combito ese si no si no fuimos por eso lo vemos ahí en la cámara la tierra azul pasamos ahí ahora me lo hace ah no que si iba a hacer la intervisión esa esa intervisión pero no pero no pero no pero no pero no otra más ok vamos a resolver ahí pasamos mi turno sería vamos a ver si podemos bajar la epifanía de algo vamos a lo siguiente siguiente atacamos con la 4 4 muy bien finalizamos turno planes walker a Gracias por ver el video.